El es insoportable, es el inmancable, quieres contar un chiste y el remate, te rompe el huevo frito sin preguntarte, no lo podes ni ver. No lo lleves al cine porque es inmancable, si pasas por tu casa se encana tu madre, en eventos sociales es impresentable, que imáncable que somos los, no sé por qué lo bancan al inmancable, será por sus hermanas, Jorita y Carmen. Sabrás algún secreto inconfensable, será que tiene un par, es impacable, es impacable, es impacable, es impacable.